Ah, los survival horror, esos que en la Playstation 1 nos entretenían tanto, con ese miedo y suspenso que nos esperaba en varias habitaciones, pero claro, casi siempre era de escapar de monstruos, zombies o alguna entidad espectral, o incluso en algunos casos de traumas del pasado. Sin embargo, alguien dijo, oye, ¿y si agregamos dinosaurios? Y así nació la saga Dino Crisis, el primero obviamente siendo más un survival horror clásico, más que nada una copia del primer Resident Evil, en la cual teníamos, aunque ya era una mansión que explorar, sí un laboratorio, pero obviamente, al igual que el primer Resident Evil, tuvo una gran fama, por lo que se sacó una secuela, esta siendo simplemente llamada Dino Crisis 2, el cual vamos a ver en esta ocasión. A ver, este es también un videojuego de survival horror, pero se le agrega la acción y la aventura. A ver, salió en el año 2000, para los que no se acuerden, para la Playstation 1, luego en el 2002, estuvo ya para PC, y creo, si no mal recuerdo, para la PCP unos años más tarde, e incluso si todavía tienes la Playstation Vita, se encuentra en la Playstation Network. Pero bueno, en este juego ya no controlamos del todo a Regina, como en el primero, sino que ahora compartimos dos protagonistas, Dylan y obviamente a Regina, pero el peso lo va a cargar Dylan en esta ocasión. Regina va a ser más bien un personaje, pues no secundario, ya que todo en esta ocasión va más que nada para Dylan, que eso creo que a muchos ya no les pareció, pero bueno, recuerden que Resident Evil 2 ya no fue protagonizado por Chris y Jill, sino por Leon y Claire, pero bueno. Vamos a ver el gameplay en esta ocasión, que sí ha cambiado mucho de conforme en el primero. A ver, en el primero, obviamente, teníamos los mismos controles de tanque que en el primer Resident Evil, básicamente apuntabas, te detenías y disparabas. No te podías mover hasta cierto punto, claro. Las armas en esa ocasión eran muy limitadas, más que nada solo porque era una pistola, una escopeta y un lanzagranadas, pero aquí eso cambia radicalmente. ¿Y a qué me refiero? A ver, aquí desde el inicio, Dylan tiene una poderosa escopeta, y no con poca munición, sino bastante para hacer un survival horror. Y eso al principio puede que te sea raro, pero conforme vayas avanzando te das cuenta que se va a quedar un poco corto, ya que en este juego tenemos varias armas, ambos protagonistas tienen varias armas, desde lanzallamas, ametralladoras, lanzacohetes, subfusiles, e incluso en esta ocasión se ha agregado un arma secundaria, la cual en el caso de Dylan es un machete, y en el caso de Regina una aturdidora. Pero más adelante se agregarán otras como un muro de llamas, una pistola de minas, y en una cierta sección habrá un arma especial que se llama onda de choque, que alejará a los enemigos y los aturdirá, las cuales sirven para frenar a los enemigos. Pero a ver, al igual que en el primero, tenemos a los dinosaurios como nuestros enemigos principales, pero aquí la cosa cambia, y mucho, ya que aunque en el primero teníamos que constantemente estar huyendo, ya que si te enfrentabas a más de uno era peligroso, en este digamos que no es tan hasta cierto punto necesario, ya que puedes enfrentarte a ellos sin ningún problema. Pero aquí viene una cuestión, ya que estaremos recorriendo secciones por secciones, en cada una de estas nos van a ir apareciendo aleatoriamente en algún lugar, ya se acerca o muy lejos y tendremos que acabar con ellos. Claro, puedes huir sin ningún problema, el juego no te lo impide, pero aquí se agrega una pequeña mecánica que no existía en el primero, los puntos. Estos nos sirven para comprar armas y mejoras para las mismas y también botiquines. A ver, aquí sí ya es muy diferente al original, ya que en el primer Dino Crisis teníamos que ir encontrando la munición, ciertos botiquines, armas y cosas por el estilo, que luego las podíamos combinar, o en el caso de los utensilios médicos teníamos que ir jugando para poder también hacer dardos aturdidores, o venenosos, o mejores curas. Aquí eso se ha hecho a un lado totalmente y ahora todo lo puedes comprar directamente en una PC, que van a estar expartidas por varios puntos del mapa, pero eso sí, no cuestan tan barato. Para obtener estos puntos, obviamente tienes que pelear con los dinosaurios y matar la gran cantidad que puedas, ya que entre más mates, más te van a dar, pero no solamente eso, sino que tienes un pequeño contador, este te va a ir poniendo el número de dinosaurios que has liquidado. Entre más grande sea tu combo, más puntos vas a obtener al final que salgas de esa sección, pero no solamente eso, sino que si no te han lastimado en ningún momento, te van a dar un pequeño bono extra que el cual, créeme que se puede hacer más grande entre más número de dinosaurios hayas eliminado. Pero claro, ahí viene la cuestión más importante, no será tan fácil, ya que los dinosaurios no te lo van a permitir. Pero ahora, vamos con estos enemigos, el cual en esta ocasión, no tenemos solamente unos cuantos dinosaurios, no, 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 tenemos un total de 11. Obviamente, nuestro mayor enemigo van a ser los Velociraptor, estos van a estar en muchas partes del juego, pero no te confíes de todo. ¿Por qué? Ya que si en el primero se te hacían muy agresivos, en este segundo, créeme que su agresividad aumenta aún más. Y es que no solo aumentan sus números, sino que sus estrategias para acabar contigo. A ver, yo sé que en el primero te podían incluso tirar el arma, aquí no, aquí al que te tiran es a ti, te van a empujar, patear, aventar, de las maneras más feroces que puedas imaginar. Créeme que no se van a detener, incluso les dispares. Y a ver, esto aquí muchos es donde ya no les pareció. Nada más, a ver, tenemos la introducción de los Velociraptores en el primer Ardino Crisis, el cual es simplemente magnífico. Cuando aparece por primera vez y cómo sorprende a Regina. Y al momento de pelear, pues el combate es como un Resident Evil cualquiera, tosco y un poco acartonado. Pero en este segundo, cuando aparecen por primera vez los Velociraptores, la cosa cambia, ya que no aparece simplemente uno, no. El juego te lo deja claro desde ese principio. Empieza a aparecer un segundo y luego un tercero y en tres diferentes puntos. Y cuando te suelta la batalla, básicamente te dice el juego, muévete. Y eso es muy necesario, ya que los Velociraptores no se van a detener bajo ninguna circunstancia. Ellos te van a atacar, van a saltar hasta donde estés tú. Vamos, que no se van a quedar observando como los acabas. Pero claro, en esta ocasión van a aparecer diferentes Velociraptores. Me refiero a que van a tener una cierta resistencia y ferocidad según tengan el color de su piel. Ya que te puede aparecer uno de color amarillo, otro verde moteado y uno rojo. Estos van a ir cambiando o apareciendo en diferente frecuencia. También, no solamente tendremos a los Velociraptores. Como dije, hay 11. Tenemos, por ejemplo, también a los Oviraptores, que son más pequeños que una persona. Pero estos también son carnívoros. Básicamente, te tienes que ir moviendo para que no te vayan a atacar. Luego también tenemos a los Teranodon, que son esas lagartijas voladoras. Las cuales tienes que tener cuidado, ya que no solamente atacarán de uno o dos, sino de varios. Y como están en el cielo, es un poco difícil, aunque no imposible. Ah, también aparecerán unos, digamos, dinosaurios más grandes, como el Aiosaurios. El cual es un enemigo un poco más recurrente que iremos enfrentando de poco en poco. Es grande, sí, pero se puede acabar más rápidamente. Obviamente también tenemos en esta ocasión al T-Rex, como no. El cual aparecerá en varias ocasiones e incluso lo tendremos que derrotar, aunque no del todo. Y para este juego agregaron un enemigo gigantesco, el cual se llama el Giganotosauro. Obviamente este es más enorme que el poderoso T-Rex, pero ya lo iremos viendo conforme avance la aventura. No solamente eso, sino que también se han agregado animales marinos. Y sí, animales marinos, como el Mososaurus, el cual créeme que en esa sección te va a acabar. El Plesiosauro, ese, aunque no vayas directo abajo, donde lo vas a enfrentar, te va a aparecer en algunos lugares apareciendo simplemente su enorme cuello de serpiente. Pero hay que tener cuidado. También por ahí vamos a tener unos cuantos enfrentamientos contra Triceratops. Muy increíbles, la verdad. Y así sucesivamente conforme vayamos avanzando. Bueno, llegado a un punto, hablando de los enemigos, hay uno más. Los conocidos Ultraraptores. Estos son una variante especial de Raptor, diferente a los otros. Más que nada por su tono de piel a su lado. Estos enemigos especiales atacan siempre en paros en dos. Y aparecen únicamente si eliminan a 20 enemigos en un área específica sin recibir daño. O sea, que si te pones a farnear como desquiciado, ellos van a aparecer. Y créeme que son excesivamente resistentes y peligrosos, ya que un solo ataque de estos te puede acabar. Así que tienes que tener cuidado de ellos. Son algo que no te esperas de principio, pero que cuando averiguas que existen, ¡uy no! Están increíbles, no te lo niego. Y hasta cierto punto es una forma de evitar que estés farmeando en exceso, claro. Inevitablemente puedes acabar con ellos, pero cuestan, sobre todo al principio. Pero ahí están, y son increíbles. Así que bueno. Ahora, algo curioso es que no te vas a aburrir en este juego. Y lo digo en serio. A ver, desde el principio vamos a tener que ir moviéndonos, enfrentándonos a todos los enemigos. Obviamente esto hará que consigamos mejores armas y así sucesivamente. En algunos puntos incluso tendremos secciones de shooters sobre rieles. Las cuales, aunque son pocas, me gustan ya que no son iguales. En serio, pudieron simplemente copiar y pegar la sección con la misma arma, pero no es así. Y lo vas a sentir al momento de utilizar en cada una de esas secciones sus armas, ya que en algunos puntos el arma es fuerte pero lenta, en otros es muy fuerte, pero tienes que esperar para disparar. Y eso está increíble. Muy bien hecho ahí, la verdad. Le dieron variedad. Ahora, vamos a ver el escenario. Y a ver, en esta ocasión vamos a navegar en unas islas que van a estar separadas. Y desde este momento voy a decirlo. Sí, ya no se utilizó escenarios completamente en 3D como lo hicieron en el primero. Que bueno, en esta ocasión volvimos a lo que habíamos visto en los pasados Resident Evil. Con escenarios, pues, que daban la pinta de ser escenarios. Los que sepan más de este tema ya saben a qué me refiero. Que no está mal, la verdad. Le quedó muy bien. Claro, hay ese 3D que resalta en el escenario muy bien y todo lo demás. No te voy a negar que en algunos puntos se ve hermoso. Y de hecho, algunas veces incluso los dinosaurios hacen que haya un gran ambiente. Créeme que hay un gran ambiente en algunos momentos. Eso sí, van cambiando la gran mayoría de los escenarios. Obviamente, en esta ocasión estamos más en una selva. Ya casi muy pocas las secciones en las que vamos a estar directamente en un laboratorio cerrado. Todo es al aire libre y en algunas pocas secciones es bajo el agua. Ahora, vamos a ver algo rápido. Que son los personajes que aquí fue donde muchos se enojaron. Sí, ya Regina no es la principal. Pero por la historia que nos cuenta este juego, obviamente, el personaje principal es Dylan. Claro, en varios puntos se van a ir intercalando estos. Ya que, por cuestión de historia, tenemos que manejar en algunos puntos a Dylan y en otros a Regina. Por suerte, no serán pocos. Así que sí van a estar intercalándose constantemente. Hay otros personajes. Bueno, poquitos. En este caso, David, que es uno de los que sobrevivió al principio del juego, el cual, aunque aparece poco, no se ayuda suficiente. De hecho, me sorprende que, a pesar de su escasa aparición, tiene un gran peso. Y la otra es Paula, una superviviente, llamémosla así, la cual nos ayudará hasta cierto punto en algunos momentos. Y tendremos que irla cuidando. Ahora, yo sé que este juego perdió mucho de la esencia del primer Dino Crisis. Y se fue más para la acción. Eso es innegable. Pero, pero, aunque no lo crean, logró ser lo suficientemente bueno en ese aspecto. Y créeme que es muy entretenido. Claro, no es un juego muy largo. Eso sí. Y tiene hasta cierto punto una gran rejugabilidad. Ah, ¿y se acuerdan de los dinosaurios que les dije por qué son 11? Bueno, durante el juego habrá unos pequeños archivos de ellos. Estos, si tú los coleccionas al final del juego, te van a liberar una pequeña tarjeta, la cual te va a dar munición infinita para todas las armas, al momento de comprarlas. Y créeme que eso es muy divertido. Pero claro, algunas están muy bien escondidas. De hecho, demasiado escondidas. Aquí sí te recomiendo utilizar una cierta guía, porque hay dos que sí son muy difíciles de ver a primera vista. Pero bueno, también otra cosa que te desbloquea este juego y que me ha encantado es el Dino Coliseo, el cual simplemente es sorprendente. Ya que, en esta ocasión, no solo vas a manejar a Regina y a Dylan, sino que a tus dos compañeros del pasado, del primer Dino Crisis, un tanque, está increíble la verdad, y a varios dinosaurios, desde los más pequeños hasta el poderoso T-Rex. Y créeme que jugar con cada uno se siente muy diferente, y la verdad, me encantó eso. Ah, por cierto, hay uno que está súper roto, pero ya sabrán los que han jugado este juego cuál es. Pero bueno, miren, yo sé que este juego perdió mucho del primero, pero vamos, es increíble este juego. Sí, ya no es un survival horror, ya no es metódico, ya no es calmado, ni tienes que estar huyendo constantemente, vamos, hasta cierto punto, y se ha vuelto más un DOOM. Esto simplemente es algo que tenía que pasar. De hecho, también existe un tercer juego. Ese es, digamos que tengo que hacerle un vídeo aparte luego. Aunque, curiosamente, una saga de juegos que años después salió, que sigue muy curiosamente la estructura de estos, y dirás, cuál. Bueno, me refiero a Dead Space, el cual, para los que ya los han jugado, se darán cuenta que se parece mucho a esta saga. Tiene un primer juego, que es un survival horror en toda regla. Un segundo juego, el cual pasa más a la acción, pero no pierde su grandeza. Al contrario, son muy buenos. Y un tercero que, bueno, ya saben cómo acaban las terceras partes de estos mismos. Pero bueno, así pasa a veces. Miren, si no lo han jugado, sinceramente se los recomiendo. Es un buen juego. Vamos, está para PC. Lo puedes probar, no hay ningún problema. Es más, si lo tienes para todavía la PlayStation 1, pues vuelve a dar una rejugada. Te va a divertir mucho. Es de esos juegos que te entretienen mucho, pero demasiado. Y me alegra que cuando saliera el juego, tuvo un gran recibimiento. Muchos, pero muchos en sí, lo elogiaron, porque sí era muy bueno. Claro, lo más que le criticaban era que, pues sí, ya no era un survival horror como tal, pero tenía lo suyo. Así que bueno, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, comenta ahí abajo qué te ha parecido el juego. Y bueno, yo voy a contar la historia de este pequeño juego. A ver, este tiene lugar un año después del primer juego. Y ahora Regina está en una nueva misión, envuelta en una instalación localizada cerca de una ciudad llamada Edward City. Y una anomalía ha causado que todo el lugar se ha transportado al pasado, en el tiempo de la era de los dinosaurios, junto con todos los habitantes humanos. Ahora Regina tiene un nuevo aliado también, Dylan Morton, quien con el equipo de búsqueda llamado Tratt, es enviado a las cercanías del lugar del incidente para averiguar qué sucedió en Edward City. Sus habitantes y las instalaciones de investigación, además de intentar recuperar los documentos de investigación de la tercera energía. Nada más llegar por medio de una patrulla, el equipo establece un campamento base y son sorprendidos por una gran manada de velos y raptores, quienes dejan al equipo diezmado y huyen tras la presencia de un tiranosaurio. Con solo tres supervivientes del equipo, Dylan, Regina y David, se aventuran en la selva y las instalaciones militares en busca de supervivientes. Aunque lo único que logran hallar son más dinosaurios y unos misteriosos individuos que los atacan en varias ocasiones y sabotean a la patrulla. Pero Regina logra capturar a uno de ellos, quien resulta ser una joven. Aunque ésta logra escapar más tarde, sin ningún problema, el equipo al final le da más importancia a reparar la patrulla y se dirigen al centro de la tercera energía, donde consiguen una llave para ingresar a Edward City. Pero llegan demasiado tarde y son testigos de cómo los supervivientes son aniquilados por los dinosaurios. Sin poder cumplir su principal objetivo, el equipo recurre a completar su objetivo adicional, recuperar los datos de la tercera energía. Logran llegar al sitio de los misiles y obtener los datos, pero durante el camino para escapar del lugar, son emboscados por más dinosaurios y un Iosaurus intenta devorar a Dylan, pero es salvado por David, quien lo empuja al río y termina muriendo en su lugar. Tras recuperarse a la orilla de un río, Dylan descubre otras instalaciones, donde la joven que había capturado a Regina al principio resulta ser su hija y se llama Paula, que su yo del futuro preparó todo para poder salvar su línea del tiempo con un portal de la tercera energía. Pero antes de huir, uno de los individuos misteriosos activa la autodestrucción del edificio y luego son atacados por el giganotosauro. Dylan se enfrenta a la enorme criatura usando un ataque satelital para ponerle fin al dinosaurio. Poco después, Regina logra encontrar a Dylan y a Paula. Con los datos de la tercera energía en su poder, se encaminan al portal, pero mientras la base comienza a destruirse, un aparato cae y deja atrapada a Paula. Dylan decide quedarse con Paula y manda a Regina a que cruce el portal y que con los datos obtenidos pueda construir otro portal para que pueda rescatarlos. Entonces, Regina regresa a su época para poder cambiar las cosas, con la promesa de regresar mientras que Dylan y Paula se quedan atrapados con la base a punto de desmoronarse. Y así nos deja el juego con esa duda si de verdad pudo o no Regina salvarnos. Una incógnita que... bueno, ¿qué les puedo decir? Lamentablemente el tercero no es que nos dé la respuesta. Y aunque existe un juego llamado Dino Stalker, es más bien... una historia secundaria a este mismo. Pero bueno, así son las cosas. Una historia que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos tenido una conclusión como tal, pero estamos esperando a ver qué día Capcom se reanima y a ver qué día le hace un remake. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, comenten. Tengo el botón de super gracias, las membresías activadas por si gustas apoyar el canal. Y bueno, yo les mando un gran saludo a todos. Hasta luego.